Soy José Narro Robles y acudo el día de hoy frente a ustedes para rendir homenaje al doctor Jorge Carpizo Magregor. Él fue sin duda alguna un personaje de la vida de nuestro país, un universitario comprometido, extraordinario profesor que formó a numerosas generaciones de estudiosos del derecho. Él fue, por supuesto, un investigador, un investigador que aportó a nuestro país muchas obras, mucho conocimiento en muchos sentidos, el derecho constitucional, los derechos humanos, entre muchos otros campos. Él fue, igualmente, un hijo de la Universidad Nacional Autónoma de México, un extraordinario universitario que contribuyó con el desarrollo de la institución en todos los momentos en los cuales él le sirvió. Él fue, por supuesto, abogado general, él fue coordinador de humanidades, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y, por supuesto, durante cuatro años, rector de nuestra Casa de Estudios.